Con optimismo, iniciativa y trabajo estamos construyendo un mejor país. Un lugar donde cada vez más peruanos están Haciendo Perú. En este programa... Desde la punta, el agua es vida, pureza y diversión, eliminando residuos para disfrutar de una playa más limpia. ¿Ya han encontrado bastante basura acá o no? Sí. ¿Así? ¿Cómo es? Sí. Y las maderas son bien. Hermanas Arana, guerreras de bronce. Pequeñas karatekas son grandes a nivel mundial. Los entrenamientos son muy duros. A veces el cuerpo no me da para levantarme, pero ahí estamos dándole la base porque te gusta. Claro, porque me gusta, me sale del corazón en realidad, de eso lo vivo. Café con sabor a juventud. Escolares emprendedores de Sarita Colonia crean exquisita marca. En Coffee Shop estamos... ¡Haciendo Perú! ¡Gracias a... Confiar en ti es darte un préstamo sin tantos requisitos. Edificar, tu oportunidad para crecer. Fresco mar, buena pesca, buen sabor. Solaris Perú. Nestlé sí sabe de nutrición. En la playa Carpayo, en el Callao, se lleva a cabo la inauguración de la campaña internacional de limpieza de costas y riberas, con el objetivo de promover la conservación de nuestro litoral frente al problema de la basura marina. ¿Vamos a ver? Estoy con Richard Inurritegui, él es el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Richard, cuéntame un poquito qué está pasando el día de hoy, qué estamos celebrando. Bueno, hoy día estamos celebrando una jornada mundial de limpieza de playas y riberas, y como sector pesquero hemos querido participar a lo largo de 10 puertos con más de 4.000 voluntarios para limpiar las playas. ¿Y quiénes son estos voluntarios los que participan? ¿Quiénes están aquí? Bueno, son de las empresas pesqueras, nosotros estamos organizados en todos los puertos en unas APRO, que son asesiones de productores, que es la unión de las empresas. Y estas empresas trabajan, digamos, actividades de responsabilidad social. Y dentro de ese concepto, lo que hemos querido es participar en esta jornada de limpieza, un poco para crear la conciencia en toda la ciudadanía de que tenemos que tener las playas limpias. ¿Cuánto tiempo dura esta jornada? ¿Cuántos días? Esta jornada es del día de hoy, y luego durante la semana hay otras jornadas de limpieza. Es aproximadamente durante el plazo de una semana que se da esta limpieza. Richard, ¿qué le dirías tú a las personas para concientizarlas sobre la limpieza de nuestras costas? Bueno, en primer lugar que tienen que cuidar las playas, que realmente no saben el daño que se hace cuando se limpia la playa, porque no es solamente el sitio donde está la basura, sino esto se lleva al mar, contamina el mar, y con eso también genera un perjuicio para la biodiversidad, ¿no? Entonces, creo que es un tema de educación y de conciencia de que tenemos que cuidar nuestras playas. En la Sociedad Nacional de Pesquería estamos Haciendo Perú. Vamos a fumar hoy por cinco personas, y estas cinco, cuatro van a recoger los desechos, dos van a tener bolsas de plástico de color blancas o transparentes, y dos van a tener una bolsa negra. Y uno va a tener unas fichas de datos que les vamos a dar con un lápiz, porque nosotros no solamente limpiamos, sino que tomamos nota de los desechos que recogemos, de que la intención es tener la información de cuáles son los tipos de desechos que están contaminando estas playas. Estoy con Arturo Alfaro, él es el presidente del Instituto Ovida. Arturo, cuéntame un poco acerca de la iniciativa de realizar esta campaña de limpieza de playas. Bueno, nosotros la institución Ocean Conservancy nos propuso en el 98 que empecemos esta campaña en el país, que ya se hacía desde el 86 en todo el mundo. Entonces, Vida aceptó el desafío gracias a un convenio que teníamos con la Marina de Grave del Perú, y empezamos en el año 99 muy bien, limpiando en muchos sitios con más de 8 mil voluntarios que participaron en la campaña. Y desde el 99 hemos continuado movilizando a miles de niños, jóvenes y adultos que se suman a la actividad, así como de distintas instituciones públicas y privadas que también creen que tenemos que trabajar juntos por la conservación del mar. ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? O sea, para este año, ¿qué novedades tenemos? Bueno, para este año, por ejemplo, que hoy día podamos estar en cerca de 15 lugares de todo el país. Esto es gracias, por ejemplo, al apoyo de la Sociedad Nacional de Pescaría. Tenemos a 42 plantas pesqueras en toda la costa, y los trabajadores de estas plantas están saliendo a limpieza de playas hoy día, pero con ellos hemos motivado también a las municipalidades y a vecinos y escolares que se sumen. Entonces, hay en simultáneo como 2.500 voluntarios, desde Paita hasta Hilo, limpiando playas. Estoy con Carlos Alberto Rojas, que ha venido en representación del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo está interviniendo el Ministerio del Ambiente en esta campaña? Bueno, nosotros estamos induciendo a que las 124 municipalidades costaneras de nuestro país puedan tomar esta campaña el día de hoy y las siguientes como un inicio de la preparación de la campaña masiva de concurrencia a los peruanos a las playas. Para ello hay orientación técnica, o sea, para que puedan tener criterio, capacitación, preparación. Pero también después preparamos algunos materiales que se despliegan en los periodos de diciembre, enero, ya hasta abril. Desde el Ministerio del Ambiente, en la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil, estamos Haciendo Perú. He encontrado a Milen y a Matías limpiando la playa. Milen, ¿por qué estás limpiando la playita? Porque se ve limpio. Para poderte bañar también el mar, ¿no? Sí. Que esté limpio. Y Matías, ¿tú para qué estás limpiando la playa? Porque o si no, o si no, este, no, se va a ver sucio y tenemos que limpiar la playa para que la playa esté muy limpio. Claro, para que no se contamine, ¿no? ¿Ya han encontrado basura? ¿Hay basura o no? Sí. Un montón, ¿no? Sí. ¿Y hoy día vamos a limpiar o no? Sí. ¿Toda la playa vamos a limpiar? Sí. Eso, vamos a limpiar entonces. Para que no se salga el mar. Para que no se salga el mar. Ahí está. ¿Por qué le estás enseñando a Matías a limpiar la playa desde pequeño, a concientizarlo así? Porque ya debemos tener conciencia, ¿no? Por la naturaleza que lo contaminamos, sobre todo que tenemos unos recursos bien ricos como es los peces, las aves mismas que tenemos y enseñarles a niños a que no contaminaran las playas porque mayormente encontramos en la orilla sucia pero es provocado por nosotros mismos. Estoy aquí con las colegiales del Francisco Izquierdo y del general Prado. Sí. A ver, chicas, cuénteme, ¿qué están haciendo el día de hoy aquí? Estamos recolectando los plásticos, las maderas, eso. ¿Ya han encontrado bastante basura acá o no? Sí. ¿Basura? ¿Cómo eso? Sí. Y las maderas también. A ver, ¿quién me cuenta por qué es importante limpiar nuestras playas? Es importante porque, bueno, es para el beneficio de todos también, ¿no? Aparte del turismo, para que no se lleve una mala impresión del país. ¿Y quién en su vida diaria limpia siempre las playas, la calle, no tira la basura? ¿Quién hace eso siempre? La verdad, nadie. ¿Pero de hoy en adelante lo van a comenzar a hacer o no? Claro, claro. Tenemos que tomar conciencia. Estamos a limpiar la playa. ¿Se comprometen a limpiar las playas y las calles y no tiran la basura? Sí. Estuvieron todos los días a ayudarnos. Miren, ah, están grabadas, ah. Ya, pero si tú vienes todos los días a ayudarnos. Perfecto, yo vengo, vengo. Ya, ¿saben qué? Ya, vamos a limpiar entonces. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Por quemar la maleza y volver a sembrar. Y de nuevo vamos a intentar. ¡Tenero! A ver, en la bolsa blanca ven los clásicos, los papeles. ¡La madera! Y en la bolsa negra, a ver en la bolsa negra. ¡La madera! Y acá, en la bolsa negra, guardamos la madera. ¡Sí! Muy bien, comencemos entonces. ¡Ahí está! ¿Cuántas bolsas van llenando ya? ¡Uy, 100! ¡Ah, recién han llegado! Entonces tienen harto trabajo. ¿De qué colegio son? ¡La llenando de Ayacucho! ¿De qué parte de Lima? ¡De Agustino! ¿Y ustedes también? ¿Sus profesores han dicho que vengan acá a realizar esta campaña de limpieza? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Y ustedes limpiámonos? ¡Sí! ¡Sí! Un error en el pasado Que se repite en la calidad Estoy con Hernán Lanzara, que ha venido en representación de Coca-Cola. Hernán, cuéntame un poco, ¿qué estamos haciendo el día de hoy aquí? Bueno, hoy aquí en la playa Carpallo, en el Callao, estamos celebrando el Día Internacional de Limpieza de Costas y Riberas. Esta es una iniciativa a nivel mundial de Ocean Conservancy, que en el Perú es representada por el Instituto Vida. Y Coca-Cola es un partner internacional de esta iniciativa. Estamos trabajando hoy con 26.000 embajadores de Coca-Cola en 40 países. En el caso particular de Perú, junto con Corporación Lindley, Estamos participando con 200 voluntarios, tanto aquí en Playa Carpallo, como en Pucuzana, Machu Picchu y otras 14 localidades a lo largo de la costa. Me he encontrado con Adriana, que es la gerente general de Austral. Adriana, te he encontrado en plena limpieza de la playa. Sí, acá estamos todos participando con muchísimo entusiasmo para limpiar esa playa y eliminar todo lo que es la contaminación. Y esperamos que la playa, así como la vamos a dejar, continúe y que la gente siga cuidando el medio ambiente. ¿Y qué piensas de la gente, toda esta gente, todos esos voluntarios que han venido aquí a limpiar el día de hoy? Bueno, estamos muy contentos de Austral. Somos un grupo como de 200 personas que hemos venido a pescar, a cuidar el medio ambiente, porque nosotros trabajamos en la pesca y nuestro objetivo principal es la sostenibilidad. Y no podemos tener sostenibilidad si no cuidamos el medio ambiente. Estoy aquí con Andrew, que es el gerente general de Deep It Work Callao, y con Erika, que es su traductora, que nos va a ayudar un poquito en la entrevista. Andrew, cuéntame un poco, ¿qué piensas acerca de la iniciativa de esta campaña de la limpieza de playas? Esta es una iniciativa muy bien. Es muy importante tener una playa limpia. Exactamente. ¿Qué mensaje le darías a las demás personas para que puedan limpiar y no ensuciar el ecosistema? Mi mensaje es, mantén las paredes limpias, porque esto es un montón de trabajo para todos nosotros, una vez al año. Estoy aquí con los integrantes del Asentamiento Humano Sarita Colonia y estoy aquí con Rosa. Rosa, cuéntame un poco, ¿qué han venido a hacer el día de hoy todos ustedes? Hoy día en conjunto, las personas acá en conjunto con nosotros, y también representando al Centro de Salud Acapulco, vendimos precisamente también a hacer el apoyo a no a la contaminación del medio ambiente. ¿Y ustedes qué están haciendo para conservar la limpieza? Nosotros estamos más que nada haciendo para conservar la limpieza, no botar residuos, no botar latas, sensibilizando a la gente, cómo mantener incluso hasta los animalitos. Hay veces de tenerlos en casa, ver si lo que ensucian, poder recogerlo, ¿no? No es labor de solo un día de hoy, sino que hay que hacerlo constantemente. No es labor es constantemente y diariamente, sino que esta es una campaña nacional, internacional, se está llevando a cabo más que nada para que la población en sí, Chalaca y de Lima, todos tomemos conciencia, ¿no? Por una playa más limpia. Eso. Parece que limpiar esta playa. Tener nuestras costas y riberas limpias es un tema que nos concierne a todos. Y crear conciencia del cuidado del medio ambiente depende de nosotros. Por eso, súmate a esta campaña y sigue así Haciendo Perú. ¿Y tú? ¿Estás haciendo Perú? Visítanos en www.haciendoperu.com.pe y cuéntanos qué estás haciendo. Haciendo Perú. Gracias.